A veces yo me pongo a llorar Porque tu carita no está y me siento ya muy solo Te miro y solo pregunto ¿Por qué me traicionaste y me engañaste? Con, entre recuerdos y lágrimas Trato de ser consciente Que ya no me verás Fuimos un romance que fracasó Amar y perder es mejor que nunca haber amado Siento que yo me muero lentamente No va a haber otro que como yo te ame Creo que no entiendes Que esta situación me está cambiando A mí me está cambiando No, 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 no Entiendo Quizá no supe amar Pero yo te tenía siempre como peor Tus recuerdos me dan felicidad Pero luego tengo que volver a la realidad Entre recuerdos y lágrimas Trato de ser consciente Que ya no volverás Fuimos un romance que fracasó Amar y perder es mejor que nunca haber amado Siento que yo me muero lentamente Siento que yo me muero lentamente No va a haber otro que como yo te ame Creo que no entiendes Que esta situación me está cambiando A mí me está cambiando No, 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 no No, 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 no Pues yo soy Danny Lux Este es mi grupo I'm Danny Lux This is my team Nosotros somos de California Yo nací en Palm Springs, California I was born in Palm Springs, California And on the guitar right here We have Victor He's one of my best friends Since I was a little kid His dad taught us how to play the guitar And then right here on the bass What we grew up listening What we grew up listening just kind of like influenced the sound that we have now You know, like my mom would listen to a lot of Spanish rock A lot of like My dad would listen to like to the Beatles I remember the first song I learned on the guitar was Let It Be from the Beatles And my mom has a video and I was like a super big guitar And I was like barely reaching the chords And well yeah, hopefully you guys enjoy the rest of the songs This next song is called Si Supieras I wrote it when I was a little sad, heartbroken And I hope you guys enjoy Si supieras cuanto lloré Me dejaste bien dañado Mis ojos irritados Y fui a la fiesta de ayer Agarrada de la mano Te miré con él Tu sonrisa fue diferente Parecía que si lo amabas Me destrozaste Lágrimas salen sin querer Pero fue tu culpa Tu matas mi ser Y ya ando más que dolido Y escucho canciones De esas que duele Me destrozaste Música ¿Qué me hiciste a mí? Pues no soy feliz Ya paré de esperar lealtad Pues de honestidad me supiste dar Pensaba que daba todo por ti No vas a encontrar otro igual a mí Yo luchaba tanto por ti Y me abandonaste Me quedé sin ti Y ya ando más que dolido Llorando me ayuda Ya regresa a mí Pa' visto ¿Qué me hiciste a mí? Pues no soy feliz ¿Qué me hiciste a mí? Pues no soy feliz Estar aquí Es just a crazy thing being here in front of all you guys Like I remember just we've been watching all the Tiny Desk series since we were like younger And looking at how all the musicians were playing, doing the songs, like new versions of the songs And like I don't know I really think that it really does inspire us too like growing up watching all this And it's a crazy thing because he literally came on a field trip here one time Yeah Yeah No it's crazy we were talking about that last night Like he literally emailed his school saying that oh I'm gonna be here tomorrow playing now It's crazy Yeah 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 But yeah like well Eddie's always been like honestly I've always been like a really Like I didn't really have that many friends Like I didn't really have that many friends you know Cause growing up I was just always at my house I'm the youngest out of three siblings and like they left they're like way older than me That they left when I was like nine years old And so I was just alone with my parents and but I feel like that really helped me all that loneliness Just in my room playing the guitar Um having just like like a little bit of friends I feel like it's way better than having a super big friend group And like you never know what they're saying behind your back Yeah you know Yeah No and then it's just sick that I mean I've always been friends with them They're like my brothers now A lot of people when we be tricking people there we just say that we're triplets sometimes And uh and well yeah I mean it's just so sick that I get to play with them every day Like do all this it's always been our dream since we were little And honestly I just thank you guys for listening to our music and for giving that opportunity If you just barely found out about us Thank you so much for at least hearing us and seeing what we have All right No soy especial, soy tan simple Te extraño y lo siento, te juro no miento Los hombres buenos siempre perdemos Te enfocabas en defectos, yo no más quería felicidad Lo que piensas tú no es cierto, ellos te mienten, no te dicen la verdad Y aunque duela, no te imaginas en mi lugar Mi mente frena, cuando pienso en ti, Pablo, llora ¿Qué voy a hacer? Perdi a mi mujer, tristemente tú me dejaste Te extraño hoy, aún más que ayer, me dejaste llevar por toda la gente ¿Qué voy a hacer? Perdi a mi mujer, tristemente tú me dejaste llevar por toda la gente Ignoraste mis esfuerzos, aún no sé lo que yo hice Y me lastimabas con tus cuentos, con historias que no eran de verdad Y aunque duela, no te imaginas en mi lugar Mi mente frena, mi mente frena, cuando pienso en ti, Pablo, llora ¿Qué voy a hacer? Perdi a mi mujer, tristemente tú me dejaste Te extraño hoy, aún más que ayer, me dejaste llevar por toda la gente La verdad, para todos los que hablan español, es una locura todo lo que hemos estado logrando hasta ahorita Pues realmente lo hemos soñado desde que estábamos chiquitos Y estamos tan agradecidos por todo el apoyo Porque han estado escuchando nuestra música Y pues la verdad, que viva México, que viva México ¡Que viva! ¡Que viva! Y pues aquí les tenemos también una sorpresa Tenemos aquí las charchetas Vamos a traer las trompetas acá Aquí esta última canción Es una canción que saqué recientemente The song I recently put out, it's called Atrapado Trapped in English And yeah, I hope you guys enjoy it This is like, this is the final song And honestly, I had so much fun making this song We all did, honestly And it goes something like this We all did, we all did, we all did, we all did Tienes atrapado En estos tramos tan amargos Ya no sé qué hacer No quiero ser el malo Tienes obsesionado No estás a mi lado La relación no era de tres Este sentimiento va pa' largo Me quebraste el alma hasta rendirme Atrapado entre la idea de no huirme Atrapado entre la idea de no huirme Mi motivación la tengo en cero Siempre te puse el primero No me contaba la situación Te elevaba hasta el cielo Me quebraste el alma hasta rendirme Atrapado entre la idea de no huirme Me quebraste el alma hasta rendirme Atrapado entre la idea de no huirme Atrapado entre la idea de no huirme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video